Para mí, estar en Enos, Venezuela es un encuentro de emociones. He ido conociendo cada una de las aptitudes que puedo desarrollar en el camino que estoy emprendiendo. Doy gracias a esa confianza que hoy en día me están brindando. Soy Irmar Figueredo, Miss Cogedes 2019. Gracias por ver el video.